La presentación de esta campaña coincide con la presencia de Getafe en la Feria Internacional de Turismo FITUR dentro del stand de la Comunidad de Madrid. La nueva web recoge información para hacer más fácil la visita y estancia en la ciudad, mostrando el patrimonio histórico-artístico, la agenda cultural, los principales eventos y la información sobre visitas guiadas. En ella también se encuentran datos sobre el transporte público, restaurantes, hoteles o locales de ocio de la ciudad, entre otras cosas. Además de los tradicionales puntos de visita, como la Catedral de la Magdalena o el Cerro de los Ángeles, Getafe ofrece otros lugares de interés novedoso y vanguardista, como el Jardín Vertical, el Smiley en la fachada del antiguo Cine Palacio o el Arte Urbano. Todo ello, según el alcalde Juan Soler, descubrirá esta ciudad a mucha gente. Van a ser muy útiles para dar a conocer a Getafe, a la gente que no lo conoce, y para que sea más atractivo venir a Getafe, porque se tiene referencia de su patrimonio artístico, de su gastronomía, de su ocio. En fin, creo que Getafe puede ofrecer a la gente un montón de cosas de las que seguramente no tiene noticia hasta ahora y que con este tipo de iniciativas vamos a dar a conocer esas posibilidades que tiene Getafe a mucha más gente. La página cuenta con una aplicación para dispositivos móviles y tablet gratuita, y el mapa de Getafe que se está distribuyendo dentro de esta campaña, junto con postales del municipio, cuenta con una aplicación de realidad aumentada para dispositivos móviles. De esta forma se puede descubrir Getafe mediante vídeos, animaciones o contenidos en 3D. Para su uso hay que descargar la aplicación que es Getafe desde Google Play y App Store.